Muy buenas a todas, amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. Hoy continuamos con este especial Shakira, especial edición MTV Awards. Atención porque vamos a estar detrás de la noticia, vamos a ver qué es lo que sucedió. Tenemos un programa de más de 12 horas por delante, así que poneros cómodas, poneros cómodos porque empieza el show. Sobre todo, no os olvidéis suscribiros al canal, ahí lo tenéis, activar la campanita para no perderos ninguna de las novedades que os estamos trayendo a la cadena. No os olvidéis tampoco de dejar un grandísimo me gusta en este vídeo en apoyo al canal. Vamos a ver, hay que decir una cosa, una palabra que para mí es fundamental, maravillosa, increíble, excelente. En este caso Shakira, Gerard Piqué estuvo en los MTV Awards, pero para abajo, estuvo para recibir y nunca mejor dicho. Me parece que Shakira ha estado increíble, lo ha hecho súper súper bien y desde aquí le mandamos un besazo a Shakira, por cierto, porque fue genial todo lo que nos entregó. Vamos a estar viendo sobre todo la performance, que para muchos, a ver, esto hay que tener en cuenta una cosa, no es fácil de hacer. Finalmente Shakira nos mostró cómo puede, pueden ser, es que apagar la luz y ponerse la posición en esa manera tan rápida, os aseguro que no es fácil. Mirad cómo se ponía, es que era un movimiento, otro movimiento, conseguir en 5 segundos ponerse como le decían. Fue fabuloso, excelente, ahí tenemos la performance, que ya nos lo decían nuestros compañeros, Shakira va a triunfar como nunca. Shakira lo va a conseguir y finalmente hemos visto que Shakira lo hizo de nuevo. Una performance que, por cierto, ya lo estuvimos viendo en la práctica, recordemos, cuando ella estuvo practicando con sus homólogos, con sus jefes también, todas esas posiciones. Pero esta posición, esta posición de las piernas dobladas, consiguiendo, que ella tiene 46 años, hay que recordar, haciéndolo de la mejor manera que sabe, fue tan espectacular. De verdad, estábamos ahí nosotros que no dábamos crédito, como sabéis, pudimos ser, bueno, invitados de honor o no, no lo sé, pero bueno, nos invitaron, como sabéis. Y también pudimos sacar estas grabaciones que os estamos enseñando, pero de verdad, fue increíble la euforia que se presentaba en ese certamen, yo nunca lo había visto antes. Y os digo que he estado en todos los certamenes de, básicamente, de Shakira. Lo que a mí me resultó mejor, sinceramente, fue el zascazo que le dio a Piqué, vamos a estar viéndolo, ¿eh? Como yo no está, Patipos como tú, Patipos como tú, a ti te quedé grande, por eso estás, con una igualita que tú. ¡Uh! 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 ¡Esto es lo que se viene, amigos! ¡Esto es lo que se ve! ¡Qué maravilla, por favor! Y Piqué llorando, no me extraña, llorando, porque es que así es como tenía que estar, llorando, evidentemente. Es que Shakira se ha dado cuenta, finalmente, que sí que se puede, creo yo. Yo creo que Shakira ha sabido darle donde más lo dé, sobre todo porque ha estado aguantando todos estos días, Shakira ha aguantado. Ha aguantado muchísimo, pero después, allí yo creo que se ha desmelenado, ha dicho, mira, aquí yo tengo que hablar, tengo que decir lo que siento, de verdad. Y es que Gerard Piqué se quedaba llorando, ¿eh? Se ha quedado llorando por todas las esquinas, sabiendo que este certamen va a ser un antes y un después, efectivamente. Va a ser lo que acabe, efectivamente, dándole donde más le duele a Gerard Piqué. Y Gerard Piqué ahora mismo está destrozado, me dicen, ¿eh? O sea, no deja de llorar en casa, se ve que Gerard Piqué estará roto, evidentemente, no me extraña, pero sobre todo después de lo que ha estado bien. A mí me parece, sinceramente, que se lo merece. Se merece eso y mucho más después de todo el dolor que le ha estado haciendo a Shakira. Efectivamente, le han preguntado y le han dicho, oye, mira, Gerard Piqué, ¿cómo te encuentras? Bueno, con tu clarita chía, pues bueno, se encuentra destrozado. Se encuentra en las últimas. Y efectivamente, vamos a estar viendo, como no, aquí tenemos la cuentita fan de Clara Chía. Vemos cómo no puede parar de llorar y está, efectivamente, completamente arruinado. Mientras Shakira, efectivamente, está haciendo lo que mejor sabe. Han pillado a Gerard Piqué, por cierto, llorando en un bar, ¿eh? Le han pillado llorando, o sea, que esas imágenes que son brutales, por cierto, llorando en un bar. Me encanta porque, evidentemente, se merece. A ver, perdona que te diga, no me gusta tampoco que la gente esté mal, pero a ver, una cosa que te digo. O sea, Gerard Piqué merece eso y mucho peor, sinceramente. Porque después de todo el daño que le ha hecho a Shakira, perdona que te diga, pero como mínimo haber tenido un poquito de respeto de pedirle perdón. Es lo que siempre hemos dicho. Y claro, en ese momento en el que, claro, sale la canción y él no se lo imaginaba. Dice, ay, Dios mío, que no permito que me pongan la canción de Shakira. Pues mira, ha sido eso y mucho más. Porque además, la espectacularidad. Cuando cantaba el Factura, o sea, en el momento en el que dice, las mujeres facturan y hace lo de la máquina, ching, ching. Aquí todo el mundo vibraba, o sea, fue increíble. Mira, mira, aquí está, aquí está, mira, mira, escuchad esto, por favor. Ya no lloran las mujeres, facturan. ¡Clin, clín! ¡Toma! Ahí está Gerard Piqué, que te gusta, ¿eh? Te gusta como las mujeres facturan. Creo que no. Creo que no le gusta ni un pelo. Ay, mi Shakira, cómo te quiero, cariño. Mira, estábamos por ahí nosotros. Ahí estábamos, estábamos en la tercera fila, pero con la pancarta Shakira te amo. A ver si salgo por ahí. Oye, mírame que estoy por ahí. Estoy por ahí al final. Bueno, no se me vea aquí en este vídeo, pero fue en banda, este momento. Cuando la cogíamos. A ti te quedé grande y por eso estás. Y es que además, en ese momento. Bueno, ahí, ahí, no sé si se me ve mi brazo por ahí con mis compañeros. Es con Murph también, Murph y la directora que estaba por ahí. Y digo, fue fenomenal. Ese gorro se lo dio mi compañero, por cierto. Se lo dio mi compañero Barry Burton. Y, lógicamente, para tener esa especialidad, como decimos, de mexicana, ¿no? Mexicana, o el gorro mexicano, gorro colombiano, que es lo mismo. Pero fue genial. Esto es el performance, ¿eh? Fue increíble. Oye, y además decía, aquí me siento muy bien. Lógicamente, me siento muy bien con mis seguidores. ¿Cómo no? Oye, qué maravilla. Qué maravilla, de verdad. O sea, esto fue tan épico, de verdad. O sea, tan increíble que yo os digo una cosa. Me quedé asombrado por la cantidad de seguidores que tiene Shakira. Porque yo sé que tiene muchísimos, pero en ese momento, o sea, el calor se notaba. Y sobre todo Gerard Piqué. Pero, 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 vete a tu casa a llorar, hijo mío. Vete a tu casa porque, de verdad, quedas lástima. O sea, la gente... Y además, hay un momento en los VMAs que la gente empezaba. Gerard Piqué, go home to cry. Gerard Piqué. Bueno, que significa, vete a llorar a casa. Fue pero, venga. O sea, estábamos en los camerinos, de verdad. Es que, increíble, de verdad. Increíble. Go to your house to cry. O sea, precisamente era la canción. La canción que estábamos cantando todos ahí. Y bueno, y Shakira notaba un calor. Notaba la gente. La gente de Estados Unidos, estamos con ella a 100%. La gente de Miami, la gente de Nueva York. Los MTV Awards fueron un antes y un después, yo creo. Para todas las mujeres, para que se den cuenta que no se deben callar ante las adversidades de los terribles hombres que nos ponen los cuernos. Eso está clarísimo. Como siempre, nos vemos enseguida, ¿eh? Nos vemos a policía. Hoy tenemos un programa de 12 horas por delante. Así que, nos vemos. Hasta luego, amigas. Os quiero.